La hostilidad del entorno es abrumadora, y lo sabes. Pero sigues, avanzas, si te paras serás preso. Si sigues, eres la presa. Y aunque el peligro está en la senda, avanzas porque la vida es un recorrido hacia adelante, no una huida. Es demasiado corta y bonita, como para pasarla escondido o sometido. La libertad y el peligro siempre van de la mano.